Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estoy con gilipollas con un gorro ¿Qué pasa chaval? ¿Pero cuánto tiempo sin verte por aquí? Dicho eso los ojos Ya, está un poquito ocupado, es que he encontrado trabajo Ah, yo pensaba que habías encontrado el amor de tu vida, que eso absorbe más No, 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 sigo soltero, chicas de España Chicas de Rocket League Escuchar, han metido una actualización nueva, ¿la has visto, no? Sí Por lo que veo tienes orejitas de gato tú también Sí, me gustan mucho Me acabo de acostumbrar, todavía tengo que acostumbrarme bien a las características tanto de la nueva pista Como de la pista en general, pero bueno Sí, 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 pues a mí me encanta, o sea, los nitros que han metido nuevos Sí, esos están guays El de relámpagos es la polla, para mi gusto, claro Y luego está, mira, mira, los de final de temporada también han metido el de oro, que conseguí oro Y el de plata, y por aquí este también es un épico, que está muy guapo, que es el de dibujitos animados Ese está muy guapo Sí, pero a mí mi favorito es el de relámpagos, también tengo por aquí, si lo encuentro, este, que es como de lanzas de hielo Que está guay, pero no mola tanto Y el de corazoncitos también es parecido al de final de temporada, pero con corazones Yo... el de relámpagos a mí es que me ha ganado Luego han metido gorros nuevos, que está el gorro de birra Ese admite que es muy de gordo, está guay Es muy de, es muy de obeso, de juerguista obeso Sí Sí, que nos gusta mucho Exacto Pero... Bueno, luego también tenemos las orejitas de gato y el robovisor, que son unas gafas así como que van con led Están, bueno, están, están guays Tiene su rollo, sí 34 goles se ha marcado yo con esas gafas Y con las orejitas de gato, 31 He estado jugando un poquito, porque claro, no Para grabar bien Y han puesto esto, que es organizar inventario, ¿vale? Que tú puedes ir poniendo objetos y te los van mejorando, por ejemplo ¿Vale? Aquí pondríamos 5 objetos abajo y te dan un objeto mejorado De un objeto inusual, por ejemplo, nos darían un raro Y con 5 raros nos darían un muy raro huella de cohete, por ejemplo Que me han dado a mí, yo tengo ya 5 huella de cohete Y no pueden mezclar raros con muy raros No, y esto no se puede ya mejorar, esto ya es definitivo Porque por cierto, tengo 2 de corazones Si quieres te regalo uno, gilipollas Gracias, sería muy amable Ah, bonitos cuernos Gracias Bueno, vamos a jugar... ¿Ranked? Sí, sí, va Hay que intentarlo ¿No lo jugamos? Hay que intentarlo Hace mucho que no juego, ¿eh? Yo tampoco... A ver, he jugado para conseguir un par de cosas Pero que... Que estoy verde Y además como se ve que han reiniciado los... Los rankings Han reiniciado los rangos y tal Ahora le puede tocar con Peña que juega de la hostia, pero... Ah, sí Es lo que veis Porque como empieza la temporada nueva Por cierto, con la actualización de Tokio el mapa nuevo está muy guapo Vas tú, ¿eh? Voy A ver qué tal Se nos da Ah, una FK Bien, pues Vale A mí me gustan los FK mucho Sí A mí también A mí me gustan más los KFC, pero... Ah, sí, pero engorda un poco ¿Vamos? Está extremadamente a FK ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo vas a estrenar con Victoria? Sí, porque estamos jugando con otro a uno Ah, claro ¿Por qué el otro no entra? No sé Se ha ido ya Los sentimos Vamos para allá O sea, que está jugando solo Ya, ¿y qué hago? Va a ser un 2-2-1 muy interesante Nada, va a defender Yo... Es que me da pena atacarle Sí Podemos jugar un poco a hacer el canelo Sin atacar De manera clara Pero sin perder, ¿vale? Por favor Que caos dentro del otro Y que nos revienten No creo, ¿no? Sí, sí, sí ¿No solo? Te conozco, y me conozco ¿Me conoces? A mí ¡Vamos! ¡Qué golazo! A busón ¡Eh! Estoy practicando el vuelo Soy muy bueno Soy muy bueno jugando esto Mira, mira, mira Que vuelo Y clonch ¿Cómo giro? Y se va Así fue Ahora sí ¡Vamos! Will Wolf Edwax y SteelSeries Sí Sí, yo soy muy del Bueno, Wax Yo soy muy del primero Sí Yo siempre he querido ser Will Wolf Edwax Yo una vez lo fui Pero me echaron Un poco Ah, pues va a empezar como el primero partido, ¿no? ¿Parece esto? ¡Ah! ¡Ah! Es que soy muy bueno, tío De verdad Yo no tengo la culpa Y encima, mira, que le he pegado a la pared O sea, es que encima he fallado He fallado y lo meto, voy yo Bueno, ¿y tú qué estás haciendo estos días? Sin mí Estoy... Jugando poco al Rocket League, también te digo ¿Poco? De poco Estoy más liado que la patón romano, como dice mi padre No jugarás menos que yo, ya te lo digo ¡Qué chufo! ¡Qué chufo! ¿En serio? ¡Menudo chufal! ¡Uah! Mira, buen gol ¡Naniano, naniano! ¡Cada viva! Creo que esto va a ser un paseíto, ¿eh? Bueno, bueno, puede andar la pinta... La vuelta... La vuelta... Madre mía, ahí está en potro Ves tú O, como dice en Telecinco No caces la piel del oso antes de tener O algo así Porque en Telecinco sabes que tienen una cláusula Que ellos pueden prostituir el diccionario Todo lo que quieran, ¿sabes? Sí, algo tenía entendido Madre mía, esto es real Madre de Dios ¿Que no se ha tocado con los sotentes o qué? ¿Qué pasa aquí, Bill Burk? Better Quads El Steel Series este no es ni muy Steel ni muy Series, ¿eh? Es más... Es más Series que Steel Sí Sí Y te voy a decir lo mismo, güeyo Mira, esa es tuya, ¿eh? Me ha hecho un paseo lo mismo que... Yo me gusta comérmela un poco para que... Para que darle la tensión Sí, 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 lo sé, lo sé Sede el palo que vas I go off this stick ¡Eh! Madre mía ¿Esto qué es? Es que no me dejas ni jugar ¿Qué es? Buen paseo Digo, buen paseo no, buen paseo Gracias, lo siento Esto es un paseo en barca... Ojalá He visto pasos en barca más... Más intensos que esto Más movidas, muy interesantes, esto Voy a dedicarme a moverme en círculos todo el rojo hasta que vengan Alguien... No, 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 no... Mira, ese es malo, ya no... Mira, ese es malo, ya no... Vamos, mira, mira, mira que... Puedo irme en círculos... Puedo irme en círculos... Qué la miro... Oh... Se me gustó muy bien... El maripotos Hasta que vienes y hasta que vienes y hasta que vienes... Como hoy lo dices... No hay nadie... Oh... Me lo vi Tranquilo... Esa mía... Vale... Muy bien... Estoy subiendo contigo, bueno, contigo esta vez Métela, 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 métela Uuuu, esa ha sido muy buena, eh What pocket, what pocket What pocket, what pocket Muy buen pase ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Madre mía, yo estoy ¿Dónde vas tú? No, no ¡Eh! 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 Mira que va No, no, no He reventado a este serie Pues no lo voy a decir entonces No Ya te digo que es más de serie que de este Hostia Me han empujado Mira, mira, mira Puede ser ¿Llegas? Sí, pero bueno Madre mía, en serio, pero como puede fallar eso ¿Qué pasa de hecho? Madre mía, que parado No van a meter un gol aquí a nadie en la vida O sea Pero yo he estado jugando a otra cosa, no al Rocket League No, que me la quitas, que te he oído venir Uuuu Venía como un locazo por detrás Si, si, si Lo he oído, lo he oído Que bien Mira que minera, la toca un poquito él Eso, me lo esperaba La pega otra vez y... ¡Bum! ¡Vamón! Negrandal ¡Negrandal tiene el poder! ¡Ah! No lo toco, por favor Estoy muy mal Menos mal que estás tú para solucionar el partido, eh Pero mal ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! No, no va Pero ya voy yo a ponerle pase que... ¡GOL! ¡Sí! 5-0 ¡Bueno pase! ¡Buen gol! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Ven ese verde! ¡Vale! Este partido no acaba ni de cuerna ¡Qué estreno, tío! ¡Qué estreno en... 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 en ranker! ¡Me cago en la leche! Este partido acaba... acaba en penalti... seguro No, no creo. Estos te invitan que quieren seguir luchando hasta el final Tienen manduka, ¿no? Le gusta el verme Manduka morena A mí me encanta la gente que quiere manduka morena ¡Eh! ¡Ostras, chaval! Es que ni se volar ya Se trata que llevo mucho sin jugar, ha decidido ¡Olé! ¡Hombre! ¡Hombre, no! ¡Valta! ¡No hay tete! ¡No hay tete! Sé que somos... colegas, pero... Yo no tengo amigos, es un arma libre ¡Lo sé! Y con razón... ¡Woohoo! ¡What touch! ¡What touch! Este juro que Steve ha perdido... Que un... Ya saben lo que dicen, ¿no? El día del padre Sí Y un pato en un garaje, digo yo... Sí, sí, bueno... Un pato en un garaje... Un pato en un garaje... Un pato en un garaje... Un pato en el día del padre, sí, sí, sí... ¿Eh? ¡Madre! ¡Eh! ¡Uy! No lo va a meter... No lo va a meter... No lo va a meter... ¡No lo va a meter! Estoy yo... Estoy yo... Estil... 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 Pobrecito, tío... No llevo... ¡Y! Yo tampoco... Pero he sido el MVP, como siempre... ¿Has sido el MVP? Mira, mira esto, mira esto, mira esto... Mira esto, mira esto... ¡Olé! ¡Olé! Dos de diez jugadas... La primera la hemos ganado por abandono... Porque ha enterado uno... Se ha quedado en FK... Y luego se ha pirado... Un placer volver a jugar contigo... Creo que vamos a jugar unas cuantas más... Pero ya... Fuera de cámara... Y... Nos veremos por aquí pronto... En otros vídeos... ¿Verdad? Lo intentaremos... Siempre que tengo un día libre... Por favor, no hay días libres... Jefe... Jefe... De aquí... Pues nada, chicos... Nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Hasta luego! ¡Adiós! Si está guay, dale a like... Si está guay, dale a like... ¿Y por qué no te suscribes?